Muchas gracias por venir, yo soy Lucia Astor, soy la directora y la productora del documental. Bueno, a la charla no la tengo que presentar, creo. Les voy a dar una cortita, una breve trayectoria del documental. Empezamos a grabar en el 2012, en marzo de 2012. Estuvimos cinco años trabajando en este documental de una manera con muchas dificultades, mucho tiempo, pero con mucho amor lo hicimos en estos cinco años. Es que yo le llamo la película del amor, porque si no llega a ver eso, la película no se puede realizar. Es por la fe. Sí. Y el amor, cierto, a ver, soy una pesada, pero no me importa. El amor es lo que une todas las cosas. Y el que persiste. Y la fe. Porque tenemos que tener esa fuerza dentro. Sí, exacto. Lucia, y tú la tuviste. Bueno, gracias a ti. Pues yo no creía en mí. Tanto tiempo a ser ama de casa, digo, ya está, ya está perdido. Pues eso igual, me da lo mismo. Pero tú, y el dientes blancos. Samuel no le agrega el cámara. Se llama Samuel, pero yo le he puesto dientes blancos. Porque es que es muy guapo y tiene una sonrisa muy bonita. Y me he enamorado del niño. Se lo digo. Puede ser mi nieto, pero a mí no me importa. Y gracias al amor de todos vosotros, Lucia. ¿Sabes lo que me dio fuerza? Creo que no lo he dicho nunca. Estando en casa, antes de hacer la paella, vi al dientes blancos, hablando con vosotros, y dijo solamente esta frase. Hombre, es que si no fuera así, no sería la chana. Y yo me creía menos que nada. Y digo, qué guay, me dio fuerza. Por dentro digo, cómo cree en mí, qué fe tiene, ¿no? Y le vi muy convencido. Es que me quiere mucho el niño. Claro que te quiere mucho. Hay un amor muy especial. Yo no quiero mucho a mi dientes blancos porque... Ah, que está orgulloso que yo le llame dientes blancos. Pero es el que rueda la película. Y... Ha sido el amor, lucha. Sí. Y vuestra fe. Bueno, sí. Estuvimos un equipo bastante pequeñito, pero cada uno ha aportado... Sí. Lo que... Lo que... Bueno, toda su fe, su amor, su fuerza, su conocimiento, su arte, para que se haga esta película porque hubiera sido... No sé. Imposible si no hubiera traído cada uno su granito de arena a esto. Pero para volver un poco a la trayectoria de la película y después hacemos las preguntas más específicas. Al final la estrenamos en el ITFA el año pasado en el Festival Internacional de Documentales en Amsterdam, el más grande del mundo, donde ganamos el premio del público entre 300 documentales. Y después, bueno, llevamos un año en más que 50 festivales del mundo, 5 continentes. La película ha salido en... ¿Quién lo iba a decir? En cines en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Austria. La película está prevista para estrenarse en cines en Italia y Japón. Y por fin, el 10 de noviembre, la película se va a estrenar en salas aquí en España. Pero mañana tenemos un día muy especial que es que vamos a... Por eso me muevo despacito porque estoy fría y mañana quiero portarme bien. Pero... Perdona que te corte, Lucha. Yo, ¿sabes lo que creía cuando grababais en casa? Y yo digo, ¿por qué grabarán tanto? ¿Sabes? Allí para acá. Claro, el diente es blanco, se mete por los sitios que yo no lo sé, ¿no? Y bueno, me ha pillado en Fraganti muchas veces. Perdón. Perdón. Que la película o lo que filmarais se iba a quedar como en un depósito, como una cosa historiadora o se iba a guardar en un cajón. No que tenía que ir a un festival ni nada de eso. Porque hacía muchos años que yo soy ama de casa y me encanta. Porque estoy muy tranquila, tengo la paz de Dios. Entonces, pues bueno, no creí que iba a ir a un festival. ¿Es la Dredri? Sí, es la Dredri. ¡Ay! ¡Dredri! Esto es nuestra productora de los Estados Unidos que acaba de llegar de Nueva York. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué alegría, Dredri! ¡Sí! ¿Has tenido problemas en el aeropuerto? ¡Sí! ¡Ay! ¡Está más guapa que en IFA! ¡Oh! ¡De verdad! ¡De verdad! ¿Porque tengo las fotos? ¡Qué bien! ¡Me he aprendido tu nombre! ¡Qué cuesta! Bueno, al principio te decía Didi. Ahora te digo Dirdri. ¿O no? ¡Perfecto! ¿Está bien, no? ¡Dirdri, Dirdra, Dirdra, Didi! Pues yo sigo con Didi, que es más fácil. ¿Vale? Gracias por venir. ¡Ah! Gracias. Es especial, ¿no? Gracias, gracias, de verdad. ¡Qué calor! Sí. Sí. Es verdad. Tengo calor. Sí. Es que para el día de mañana tenemos visitas de Nueva York, de Japón, que es una alumna de La Chana aquí, de Polonia, van a venir el jurado que nos dieron un premio. Van a venir mañana para ver a La Chana bailar en vivo. ¡Dios mío de mi alma! Así que tenemos... Madre mía. Estamos muy contentos de que se sepa de La Chana. ¿En dónde de mañana? En el Teatro Nacional. Uh-huh. Porque la película también está preseleccionada para los premios EFA, los European Film Awards. Sí. Y el día 4 vamos a saber si vamos a conseguir una nominación. Sábado. 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 Sí. Pero la nominación es todavía increíble. En los... 15. 15. 15. Preseleccionados. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ah... Entonces, no sé si qué... Porque hay muchas cosas que os podemos enviar como información por correos, pero ahora estamos aquí para hablar de las cosas que no... Sí, porque... Que no tenéis... Que... Que os interesa así directamente... Si tenéis alguna pregunta... Hace calor aquí dentro, ¿no? ¿No? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo conoces a La Chana y decides hacer una película sobre ella? Es la mejor. Es que a La Chana la conocí gracias a Beatriz del Pozo, que es una amiga... Amiga. Amiga. Muy, muy amiga de La Chana. Muy amiga. Y muy amiga mía. Ah... Beatriz es una flamencóloga y una musicóloga. Sí. Muy... Ah... Una persona con muchísimo... Un conocimiento muy profundo sobre el flamenco. Sí. Ah... Y ella siempre hablaba de La Chana y de... de la importancia de La Chana para el flamenco y para el arte en general. Y me preguntó un día, ¿te interesaría conocerla? ¿Te interesaría igual hacer un documental sobre La Chana? Un momento. Perdón. Yo sí que estuve muy interesada de hacerlo. En el momento que la conocí. Esta película se ha hecho porque había una amistad con mi querida amiga Beatriz del Pozo. Claro, siempre estamos con el baile y mira esto y mira lo otro y patatí y patatá. Además toca el piano fantásticamente. Y entonces ella, como me vio que yo... Hacía así. Uy, me inventaba una cosa y me inventaba. Porque eso es lo más fácil del mundo. Es peor acordarse. Uy, yo no me quiero acordar. Es mejor lo que viene, más fácil. Lo que me sale, patatá, lo hago y ya está. Bueno, dicen que es muy difícil, pero es mentira. Yo lo veo muy fácil. Improvisar. Bueno, y entonces ella me dijo, como entendía y sabía lo que hacía, yo no. ¿Cómo bailando así, Chana? ¿Cómo no bailas? De ahí viene la película. Digo, pero yo no lo tengo que decir. Digo, lo tenéis que decir vosotras. Entonces, Beatriz del Pozo era íntima amiga de ella y no sé qué pasó entre ellas. Los niños que vinieron a casa, a hablar conmigo. Y yo pensé, pensé que era una cosita sencilla, como para historia, como para guardarlo. No pensé en festivales ni nada de eso, porque no es lo mío. Yo soy bailadora. Y no pensé nada de filmes ni nada de eso. Y por eso fue que tú viniste a casa. Bueno, nos quisimos, porque la cara es el espejo del alma y es lo que yo más miro en las personas. Y una vez que me enseñaste algo, te miré y dije, vamos a hacer lo que quieras, con contrato o sin contrato, me da lo mismo. Porque te miré la cara y te veí la sinceridad. Y como yo eso lo valoro tanto, la sinceridad y la verdad y el amor, ya lo sabes. No me importó los papeles. Ni me importa. La palabra vale mucho. Y creo en ella. Aunque no, aunque los demás no crean, yo sí creo. Y creo en la gente. Creo. Y si me engañan, que me engañen. Peor para ellos. Me han engañado, pero yo estoy limpia. Pero creo en la gente. Es lo más bonito, Dirdir. Es lo mejor. La gente, la humanidad. La humanidad. Somos personas. Somos muy importantes. Y por eso se ha hecho la película. Por la perseverancia de ellos. Y los veía como a mis hijos. Tenían hambre. Digo, uy, les voy a hacer una paella. Por allí, grabando, venga a grabar. Y yo digo, ¿para qué quedan tantas imágenes? Digo, haced lo que queráis. Pero cuando hacía una paella y comía esto, yo lo miraba y le pedía a Dios. Haz lo que tú puedas. Porque son jóvenes y tienen ilusión. Y eso ha sido cuando yo me encerraba en mi habitación. Y a Dios pongo por testigo, que es cierto. A pedirle por todos vosotros lucha. Tengo una historia. En Boston, después de la película, hubo una pregunta. ¿Qué es la diferencia de tango argentino y de tango flamenco? Pero, espérate. Y si pienso, ese es un duet. ¿Cómo se dice? Duet, duet. Entonces, pienso, tú tienes un dúo con la luz. Es un poquito similar. Bueno, yo bailo con tu luz. Es un dúo. Es que... Con la luz, con la inspiración. Sí. Claro. Es que yo, como lo hago desde pequeñita, no le doy el valor. Me lo dicen mis amigos, pero Chana, o los artistas cuando en el escenario. Digo, vamos a ensayar. Digo, yo no ensayo, que yo no me acuerdo. Si te digo una cosa que voy a hacer, la después no la voy a hacer. Digo, no os salgáis del compás, que el compás no se rompa. Y seguirme, y mirarme, y hacerlo ahí, con esta. Y me valgo de eso. No tengo que ensayar. Solamente hacer un poco de gimnasia para la musculatura. Y el alma habla. Es mucho mejor que hable el alma al natural, que no prepararte o hacer un discurso. Yo no sé hacer eso. Yo soy... Tengo que decir lo que se piensa al instante. Y este instante para mí me importa. Estoy muy bien, porque veo las caras alegres. Están contentos. Y yo no me pensaba ya, creí que estaba todo perdido. Y mira, estoy aquí. ¿Importante? No, no lo soy. Ni lo seré nunca. Aunque lo sea para ustedes, pero no me lo creo. Lo mismo que no me creo que tengo 70 años. Ya está. No me lo creo, porque me pongo chula. Y me gusta ponerme los colores y todo eso. Y yo, me acuerdo, era otra señora, mis amigas, que tienen 70 años. Y sí, las veo mayores. Pero yo no me veo así. A lo mejor soy yo, que me miro con estos ojos. Que no tengo 70 años, pero los tengo. Pero no me lo creo. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo quería decirte, Chana, que mi mujer era bailarina. Ah. Y bueno, ella bailaba ballet catalanes, digamos, ¿no? Sí. Y entonces vio tu película cuando se pasó en Pucherdá. Ah. En el festival. Ah, sí. Sí, se pasó allí, sí. Y quedó absolutamente impresionada de tu fuerza, de tu arte. Y, vamos, me dijo, oye, cuando puedas... Yo no pude ir en aquel momento. Fui unos días después. Y me dijo, tienes que ver esa película porque, bueno, aparte del arte de la Chana, pues está muy bien explicado todo. Sí. En fin. Y bueno, yo desde luego me creo a mi mujer y lo he confirmado absolutamente todo. Me parece una película extraordinaria. Es una película verdadera. Solamente. Y que tú eres muy importante, de verdad. Te lo digo porque eres una artista espontánea y que con esa espontaneidad haces lo que otros hacen a base de estudio. Y esto, para mí, tiene un valor enorme. Ay, pero me importa mucho lo que dices. Que haya quedado... No me lo creo. Sí. Tienes que creértelo. No me lo creo, de verdad. Porque soy una ama de casa y cocino mucho y muy bien. Eso sí. Bueno. Que cocino bien, sí. Y ellos lo saben. Pero puedes cocinar bien y bailar bien y lo haces. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé lo que voy a hacer mañana y te lo agradezco. Pero me lo dijo Beatriz del Pozo porque estuvo allí. Y me dijo, muy contenta, me llamó por teléfono. A mí me hubiera gustado ir porque ese pueblo me gusta y yo iba mucho de joven. Claro. A Pucharda. Y dieron un premio, creo, a la película en Pucharda, ¿no? A los... ¿Cómo se llama? Los rosquillos de mamá o algo así. No. ¿No? ¿Dónde era eso? ¿Qué es esto? Una película, el título de una película. Ajá. Los rosquillos de mamá o la rosca. Ah, bueno. Ese fue el que ganó los cortos. Sí. Ah, era un corto. Pero además... Además dieron un premio a la película, no sé si del público o algo así. Una mención del jurado. Una mención del jurado. Creo que sí. Sí. Muchas gracias por lo que me has dicho. Por favor. Pero es que... Soy muy sincero y... Sí, lo sé. Y muy agradecido. Pero... Lo mismo que no me creo que tenga 70 años. A ver, cuando voy a bailar, estoy mal. Porque no sé lo que voy a hacer. Pero me confío con la fuerza de Dios. Porque salgo con la suya, con esa fe. Y con el corazón voy a bailar. Pero no puedo ensayar con los que me acompañan. Porque les digo, regiros con el tiempo, nada más. No busco efectos para que me aplaudan. Y cantarme bien, que como me cantéis, pues yo entraré. Pero me tiene que llegar. Es que son jóvenes. No tienen lo que tú tienes. No, pero yo empecé así. Porque yo no fui a la escuela y aprendí en el campo. Claro. Y el primer día que mi tío me llevó a un escenario, me dijo, sal y baila. Claro. Y yo dije, ¿pero qué hago? Me pegó aquí un pescozón. ¿Tú sal y baila o que eres tonta? Y digo, oh, pues voy a saber que no soy tonta. Y el segundo me inventé, porque claro, al no ir a la escuela, no tenía la programación. ¿Y qué hago? El compás lo tenía en el sentido. Pero nada más, ni coreografía, ni nada. Entonces, el primer día que yo bailé, me lo inventé todo. ¿Pero qué pasó? Que yo dirigía. Cuando hacía algo muy rápido y muy fuerte y quería descansar, me volvía y miraba y le decía, canta. Y entonces el tiempo más flojo. Yo respiraba. Y entonces, ya he descansado. Ahora, ¡buah!, lo paraba todo yo. Entonces, sigo así. Y es más fácil. Porque no tienes que coreografiar y pensarlo y hacer todo lo que está ahí. No me gusta eso. Eso, no. No me gusta. A ver, que puede ser difícil. Como me lo dicen, sí. Pero mi forma es así. Natural. Porque, ¿por qué no vamos a ser naturales si el flamenco es muy hondo? Es la vida. Son los sentimientos, las alegrías, las penas, todo. Depende como me ha dicho ese hay. Es algo que me lo dice con una ternura. Es que el flamenco tiene para expresar todas las facetas de la vida. Al flamenco no se le puede dar nada para adornarlo si no es flamenco. Porque lo tiene todo. Hay un flamenco chico que se le llama alegre. Los tanguillos, las sevillanas, los fandangos de hueva. Pero cuando ya entras en una alegría, en una cigrilla, en una soleá, en unos tangos como estos que yo he bailado aquí. Bueno, que no sé si se ve el cante. Es una cosa tan pura y auténtica que cuando ya pases y sabes las posiciones y lo has aprendido y te lo han enseñado en la escuela. Echa un poco de ti. Atrévete. Estoy sintiendo esto y cierro los ojos. Me transporto. Es verdad. Pues ahora me dejo aquello que estaba estipulado y hago esto. Entonces, está más vivo. Y no cuesta tanto. ¿Por qué no? No es difícil. Cuando se tiene. Bueno, debe ser que lo debo de tener, pero es porque nadie me enseñó. Como no me enseñó nadie, pues yo, mira, ahí está. Pero a veces el arte sin haber aprendido es el más sincero y es el mejor. Pero es que había una radio. Ya. Porque en mi tiempo no había tele. No, en mi tiempo tampoco. Entonces yo no había bailado a nadie y con unas alparcatas encima de unos ladrillos. Pues bueno. Bueno. Pero es fácil eso. Porque cuando de verdad, de verdad te gusta, cuando de verdad has nacido para ello. No. Porque yo veía bailar a mi familia en los bautizos que se hacían en casa, no en restaurantes. Había para comer una olla y sí la había. Entonces las veía rumba, rumba, rumba y digo, ay, no me gusta eso. ¿Por qué no pegarán con los pies? Yo con seis o siete años. Y claro, cuando escuché la radio, salió una guitarra, creo que era Pepe Pinto. Un cantador de élite total. Y escuché... Digo, ay, eso debe ser el compás. Yo no sabía si era así, diría o nada. A mí me importaba el compás. Claro, el compás es la madre del cordero. Porque si se rompe el compás, no se terminó. Entonces, es fácil porque aprendí muchos pasos a ese tiempo. Después supe que eran cigrillas. Esto es cigrillas. Ah, esto no sé hacer yo. Este compás. Lo otro es Soleá. Por cierto también, no sabía cómo se llama. Claro, salgo al público si sabes lo que tengo que hacer. Pero cuando te echas pa'lante puedes. Y es así de fácil y de sencillo. Yo sé que mis amigos todos, el Farruquito, la muchacha, la Karime, que sale aquí en la película, todos, la Hierbabuena, la Rocío Molina, son mis chicas, mis niñas. Les pido a Dios por ellas mucho. Me dice, Chana, pero es que es verdad, eh. A los niños los tienes asustados. Porque claro, no saben lo que vas a hacer. Digo, pero es que yo tampoco lo sé. Y dice, entonces digo, pues nada, nos apañamos con el compás. Y ya está. Y eso es lo que hay. Es que es muy difícil. Porque claro, se lo tienen todo muy medido. Hace muchas cosas muy bonitas. Pero no es hacer muchas cosas. Es esto. Y la verdad que des un golpe y agasas y mire, que se vea que es auténtico. Que no está pensado. Ha sido así. Es una cosa muy pura. Bueno, ya no hablo más. Hablaré. ¿Verdad que sí, Naomi? Sí, sí. Es puro. No lo disfracemos. Tu paella es como celebración de la intuición femenina. Oh, femenina. Es que las mujeres valemos más. Yo no soy feminista, eh. No. No. Pero las mujeres valemos más de lo que nos hemos pensado. El Félix. ¿Dónde está mi marido? Está fuera. Mejor. El Félix es el rey de mi casa. Porque lo es. Y se lo merece. Pero que no se olvide que yo soy la reina. Entonces, ese respeto. Y ese amor. Y todos los fallitos que tenemos. Pues se perdona cuando está eso ahí. La verdad. Del cuento. Entonces, él es el rey. Porque a mí me gusta tener un rey. En mi casa. Claro que sí. Ese es el varón. Ese es el hombre. Y cuando no puedo abrir una botella, pues la abre él. Porque yo no puedo. Pero yo creo que sin él no viviría bien. Aunque tuviera todo el oro del mundo. Porque a veces los soros y los brillantes no importan tanto. Como cuando el alma es auténtica y tienes a alguien como esta que ha venido. De tan lejos. Y he llorado ahí fuera. Porque el amor es más fuerte que la muerte de Naomi. Muchas gracias por estar aquí. Yo no sé inventarme nada. Lo hablo. Tú lo sabes. Lo que me sale. Entonces, es una gran bailaora. Allí en Japón tiene muchísimo éxito. Tiene escuelas. Y se fue de aquí, de Barcelona. Y ha sido la mejor alumna. Porque acá ya hay alumnas mías. La mejor que he tenido. Todo lo que yo le decía, a la otra semana me lo traía hecho. Todo. Por difícil que fuera. Y es la única persona que le he puesto mis pasos propios que yo hago ahí. con la batería. No se los he puesto a nadie más. Que al de la batería le cuesta seguirte. Es muy difícil. Yo me di cuenta de eso cuando vi en la televisión. Dije, el de batería, ni con las manos puedes seguirla. No. Y yo, no ensayamos. Haciendo el programa, que me dieron 20 minutos, pero hice media hora o más. Y no me cortaron. Yo se lo dije con la boca. De hecho te va mirando como diciendo, que rápido vas. No puedo seguirte. Pero nunca lo hice. Y no lo he vuelto a hacer. Lo hice para televisión en directo. Pero él lo escribió porque era músico. Yo no sé de eso. Yo lo llevo aquí. Y cuadraturas lo hago a una velocidad. Y me han dicho todo el mundo que sabe que está exacto. Los músicos sobre todo. Me ha dicho, pero es que estas cuadraturas que me están dando, yo se lo decía con la boca. Está perfecto, Chana. Es exacto. Digo, ¿y yo qué sé? Yo sé que me suena bien así. Tú hazlo así. Y luego yo te sigo. Y lo hicimos en televisión en directo y ya está. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón por bajar un poquito más tarde, que tenía una cita arriba. Ya no lo han dicho. Pero no me lo quería perder. Bueno, felicidades, ¿eh? Es maravilloso el documental. Muchas gracias. Me ha gustado tanto. Es precioso. Lo bonito es que tengo la ilusión de mañana. Quiero decir a ustedes ahora que estás... ¿Cómo te llamas, cariño? Conchita Casanovas. Conchita Casanovas. Encantada. Quiero deciros... Hola, Beatriz. Acaba de llegar del aeropuerto de buscar a Titri, que viene de Nueva York. Bueno, te hemos mentado un poquito, Beatriz. Y... Anda, ya no sé lo que iba a decir. ¿Ves? ¿Qué tengo que decirle? Que... Mañana. Ah, sí. Sí. Lo que me importa es que mañana a lo mejor los cristales molestan a lo que estáis grabando. No, no. ¿No? No, no, para nada. Espera. Es que no me he puesto cabarete. A lo mejor los... A ver, mañana. Sí. Me importa, porque aprecio mucho a Xavier Alberti. Es un hombre muy educado. Muy atento. Y tiene misericordia, porque dejó entrar a mi perrita al teatro. ¿Estás cansada, Beatriz? Va, a ver, ¿de aquí? Siéntate. Conte aquí a mi lado. Esto es Beatriz del Pozo, de quien estuvimos... De la que hemos hablado. De la que hemos hablado los dos. Promotora, coproductora, asesora, coordinadora... Bueno, ¿habéis dicho todo lo importante? No lo sé. Yo he dicho cosas... Sería interesante tú como flamencóloga... ¿No? Musicóloga. Musicóloga, mejor. Perdona. ¿Qué papel tiene la Chana en el mundo del baile para contextualizar? Bueno... Porque ella piensa que no es muy importante. Si hablamos de materiales nuevos aportados, así en crudo. Materiales nuevos rítmicos aportados al bagaje rítmico flamenco, que ya de por sí es complicado. Ella es una creadora, en el sentido que es una percusionista nata, y aporta una rítmica especial, totalmente innovadora. Una rítmica que todavía no está superada hoy en día. Que los jóvenes, digamos, los máximos virtuosos, pues, toman algunos pequeños detalles, ¿no? Tengo, por ejemplo, canales, tomo mucho porque trabajo cuatro años seguidos con ella. Pero es un bagaje que nosotros queremos que se recupere completamente, por supuesto. Y luego ya, técnicamente, es el máximo virtuosismo. Esta señora, esta es la Horowitz, la Rubinstein, la Alicia de la Rocha, del flamenco. Sabe mucho. ¿Eh? Yo no sabía decir todo eso. No, estos pies no los ha superado nadie todavía. Por eso los tengo aquí. Y lo digo con todas las letras, y sin dudarlo ni un instante. Y después de eso está la parte artística de creación, de traspasar al otro lado, de llegar al éxtasis, de salir fuera de sí y a la vez estar más en sí que nunca. Voy a cortarte un segundo y sigue, porque pega. Primero dame un beso. Es que parece que este entre en trance, ¿no? Sí. Es como traspasa, ¿no? Como si entrase en otra dimensión. Sí. Bueno, a ver, eso es un capítulo para hablarlo. Es muy difícil que lo voy a decir en conferencia, porque quiero que improvise la gente. ¿Otra vez se me va a ir? Sí. Que gracias a ella, ya lo he dicho antes, que eran amigas y la película ha venido por ahí. Quiero decir ante ustedes, y lo resalto, que siendo una persona joven que puede ser mi nieta, aunque no lo parezca, ¿eh? Ella ha sabido captar mi alma, hacerle una radiografía o un escane, no siendo española, y la ha plasmado con unas imágenes. Y eso, para mí, es algo muy importante. Porque los que han visto la película, he visto que han llorado. Y claro, a veces hay películas de Jules Brine y de Charlton Heston, y son malas películas en siendo tan grandes actores. Y hay películas que los actores no tienen importancia, y estás en suspense. Pues ese suspense, y esa verdad, la ha dado una persona, que no es de España, pero que yo la tengo como si fuera mi hija. Que es joven, y ha visto mi vida, porque yo le he contado, hemos tenido cosas íntimas. Y han creído en mí, y yo no creía en mí, porque lo veo muy normal todo lo que... Lo digo de corazón delante de Dios. Ellas me dicen, es que Chana, es que esto, pero... Y yo, bueno, continúo. Bueno, esa película la han hecho, la hemos hecho gente trabajando gratis, profesionales, porque conocíamos el talento de Luzia. Su gran sensibilidad, su inteligencia, su cultura, y luego, porque la han visto a ella. ¡Toma ya! Porque me han visto a mí. Claro. A ver, material de primera categoría aquí. Dios ha puesto la mano. Sí. Yo quiero decir una cosa, que esto no es verdad, que la gente ha trabajado gratis. Porque yo he luchado muchísimo para que sí, que hemos levantado un presupuesto. Para que, obviamente, la gente no ha cobrado lo que tendrían para sus horas. Pero que cada uno que ha trabajado ha cobrado. Sí, sí, perdón. Disculpa. Yo no sé nada de eso, ¿eh? No, pero esto fue muy importante, porque aquí veo que dentro del mundo audiovisual hay este problema, de que la gente sí que trabaja gratis, porque no hay una industria. Hoy la industria está en un momento de crisis fatal. Y me importaba mucho, por eso estuvimos tantos años también, de que la gente no trabaje gratis. Y que realmente hay un reconocimiento para su trabajo, y que ponemos la barra muy alta, y que hacemos algo que se va a ver fuera. Que se va a mover. Cuatro años. Cuatro años. Que vamos a hacer lo mejor que podemos dentro de las circunstancias. Pero sí, hemos levantado un presupuesto y teníamos que hacer una coproducción con los Estados Unidos, con Islandia. Gracias a Islas. Y muchísimas gracias a las productoras y a la gente que ha creído en esto también fuera. Muchas gracias. Pero yo pienso que Dios ha hecho todo un conjunto para que todo esto salga. Y yo no puedo dejar a Dios de lado, porque sé que tenemos un mundo precioso y tenemos que vivir en él. Y ese mundo no tiene que mover el amor y la fuerza de las luchadoras que habéis sido todas vosotras. Pues si no, no hubiera salido. Y las cosas tienen que salir así. Con esa fuerza, ese poquito de... ese granito de mostaza, esa fe. ¿No? Y se alcanza. Y ellos lo han hecho posible porque creyeron cuando yo no creía en mí. Ahora estoy creyendo algo. Menos mal. Sí, hay una pregunta. Pero han sido parte de ellas y del niño, del diente blanco. Claro, de lo que han puesto los dinero, porque sin eso no se mueve nada, ¿no? Yo lo que quería decir, perdona, Lucia, que la gente vio de que en cuanto vieron de qué iba la cosa, pusieron toda su fe, todo su impulso en ello. Sí. Había muchísima fe de todo el equipo que han puesto, no 100%, 200%, 300% dentro de... Quería plantear una cuestión. A lo largo de la película hay un momento en que se toma la determinación de prescindir de la música, de la guitarra. Sí. Yo sabía del canto a capella. ¿Cómo se denomina esto? Bueno, hay cosas que cuando no tienen ritmo se llama al libitum musicalmente, ¿no? Es cuando se quiere cambiar una cosa de este tiempo, pues a otro, ¿no? Entre esos hay un libitum, ¿no? Pero si me hablas de los tangos que has visto aquí con la batería, pues ahí no está el libitum, está el tiempo. Exacto. Pero después, cuando yo me paro, cada vez que se hace un desplante, cierra. Cuando se ha cerrado puedes hacer lo que quieras y a la velocidad que quieras, o sin tiempo o con tiempo. Al libitum, por ejemplo, yo he cerrado, es una explicación que le entendemos los artistas, los bailarines. Yo he cerrado, porque a veces se cierra, ¿no? Después de hacer unas cosas, hay un cierre. Pues cuando se cierra, puedo seguir al mismo tiempo o más rápido o menos rápido, pero tengo que cerrar. Y entonces a lo mejor hago cosas al libitum para adornarlo, para después volver a ligar otra vez el tiempo que yo vuelvo a marcar. Es que hay un momento en la actuación del Teatro Nacional de Cataluña, cuando vas parando, 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 es casi un susurro. Sí. Eso tiene un mérito incuestionable. Es porque siento de hacerlo así. No está estipulado, pero a mí me hace bailar el sentimiento. Cuando estoy haciendo algo que ya estoy al máximo, a veces me paro. Pero cuando me paro estoy bailando en el alma, porque ha llegado al colmo. Pero el respeto y el silencio de todo el público, aguantando todo ese momento de... Pero es que estoy bailando más que si me muevo. Ok. Es... Está bailando el alma. Y el público y yo estamos en el mismo barco. Como un trance, por decirlo. Y lo que yo le doy, hace el público y me lo devuelve. Por eso digo que está vivo. Es vivo la improvisación. Tenemos que arriesgarlo. Claro, ella cuando más se luce es cuando está sola. Cuando no hay música, cuando no hay nada. Y los guitarristas, muy pocos guitarristas han podido seguirla a ella. Y los palmeros tenían que hacer gimnasia antes de actuar. Ponían así contra la pared. Porque tienen que ir al máximo de las palmas, al máximo de la guitarra. Esas velocidades, esa intensidad no la aguanta cualquiera. Que solo al ritmo de la voz del cantador, nada más. Sí. ¿Crees que ha dicho? Sí. Solo con la voz del cantador, nada más. Claro, claro. Cuanto menos material, más esencia. Yo no quiero que me adornen, porque el adorno soy yo. No quiero, porque bongos, yo soy los bongos. La guitarra no, que a mí no me oye. El compás, el compás, el compás. Y entonces se ve claramente todo lo que se hace. Justamente. Porque si hay mucho ruido, se tapa todo. Y a mí me gusta, como siempre lo hice, ahora porque, claro, con la edad no tengo la fuerza. Pero me gusta que se oiga perfecto. Si tengo que dar 30 o 40 golpes, en una milésima de segundo quiero que se oigan todos. No sucio. Pero eso lo da el alma. Porque quiere el alma en este momento. Y porque ella puede hacerlo. Hay un momento determinado. Hay un momento determinado. Es como una clase. Que vas diciendo, no, no. A la bailarina, no, no. Todavía no. Hasta que dices que sí. Sí. Ese momento de... Con Karime Amaya, cuando estás diciendo, no, no. Sabes, ella está haciendo tacón. Bueno. Sí, que pare con la planta y no con el tacón. Le dice, paras con la planta y estás parando con el tacón. Ah, con Karime. Ah, sí. Ahí se me había olvidado. En aquel momento. Sí. Claro, pero es que despacio no me lo sé. Claro. No. Porque no lo tengo aprendido. Yo sé que el tiempo que tengo en la mente, este será muy listo, digo yo. Y lo hacen los pies. Pero si ahora me lo quiero aprender con la sabiduría normal humana, no me lo aprendo. Se me va. En las clases, ella siempre inventa los pasos al momento, ¿no? Sí. Es mejor que acordarme del de ayer. Y siempre piensa un instante. No, mi joy. El primer instante, se piensa un instante y de repente... Y todas... Uy, qué bonito. Y ella... ¿Cómo era? Digo, ¿se acuerda alguien de lo que he hecho? Y el problema es eso, que te tendríamos que haber grabado cada vez la primera toma. Claro. Porque yo pensaba, si vosotros pudierais aprenderlo, yo estaría sin parar. ¿Te acuerdas, Naomi? Y aprenderíais ya en un día. Entonces siempre consigue un segundo paso, que se parece a aquel primero, que también es bonito, pero no llega a ser tan bonito como el primer paso. Como el primero, porque lo he hecho sin pensar. Por eso no quiero pensar bailando, Beatriz. No. Porque pienso que es mejor. Yo a los niños mañana les diré medio segundo que hay de palmas, y después ya no les digan nada más que canten. Sí. Y acompañe hasta que sea lo que Dios quiera. Esto es lo más difícil de entender para la forma en que se trabaja hoy en día. Hoy en día el flamenco está absolutamente todo calculado, ensayadísimo. No hay riesgo porque nadie quiere arriesgarse hoy en día ante tanta dificultad, ¿no? Y ella es de otra dimensión totalmente. Ya, pero por eso tengo tanto miedo. Ella es el peligro de la improvisación, siempre. Pero es que tengo miedo de salir porque... Ella sale con miedo, claro. Tú te lo has ganado, claro. Me parece muy interesante el documental, cómo contáis cómo te abres camino, ¿no? No solo en el flamenco, sino también como mujer, ¿no? Y en una época determinada, es decir, el doble retrato, ¿no? Retrato del artista y retrato de mujer, ¿no? Cómo se complementan los dos y se fusionan, ¿no? Pero también las mujeres siempre estaba abierto en el flamenco. En el baile flamenco las mujeres siempre han ido por delante de los hombres. Pero podían crear ellas, ser creadoras. Claro, claro. Que la ha salido creador Carmen Amaya es nuestra catalana, 50 años antes que ella. Ella abrió un camino, el máximo camino abrió ella. Y también hizo sus avances técnicos muy importantes, que luego copiaron todos los hombres. Hay que decirlo. Las mujeres bailaoras gitanas han tenido problemas por la forma en que está hecha su sociedad. Por la familia. Y aún así, han empujado hacia delante más que nadie. Esto es una gran contradicción. Las gitanas bailaoras han salido a pesar de... Saliéndonos de... Bueno, yo era imposible. No tenía imposible. Por eso aprendí en el campo encima de unos ladrillos. Para que mi padre no se diera cuenta. Encima no había televisión. Pero yo le hablaba al aire. Digo, mira Dios, ya sabes que tengo que bailar. Y tú me tienes que ayudar. Ya lo sabes. Y con alpargatas. ¿Qué pasa? Sin zapatos. Pasó y sin zapatos. Entonces salí porque no sabía cómo se tenía que bailar. Pero como tenía el compás en el sentido, todos los golpes que haga. Van a caer bien porque no me voy a salir. Y entonces ahí está. Que tienes que salir de aquí. Que te prepares un poquito al principio al final. Vale. Pero durante tienes que bailar a ver qué pasa. Porque sabes el compás. Yo lo veo así de sencillo. Aunque tengo miedo para mañana. Para mí es importante también que se entiende esta película como una película importante para las mujeres. Y con esto también por ejemplo Didri que está en los Estados Unidos. Y la productora de los Estados Unidos. y la outreach director. Que es como un papel que ella va a llevar a la película a comunidades donde, por ejemplo, de mujeres maltratadas. O de mujeres… En general. O en general. O en general. Para utilizarlo como una herramienta también para las mujeres. Para, bueno… De sensibilización, decimos. Muchos… Es fuerza. Es fuerza. Es esfuerzo. Eh… Para… Ameliorar… Eh… Todas las mujeres. Para… Confiar en sí mismo. En… En… Por eso… Este película yo pienso… Es… Es… Es una inspiración. Es verdad. No solamente para… Es verdad. Que cada mujer tiene un genio. Pero… Y… Y… Eh… Puedes… Confiar en esto. Claro. Es que… Es que… Las mujeres… Sí. Las mujeres… Yo… A ver. Soy mujer femenina cien por cien. Y aunque… Mi vida y mi juventud la pasé toda. Casi veinte años. Diecinueve y algo. Con una persona totalmente autoritaria. Y sabía que tenía que obedecer. Pero dentro de mí había una fuerza. Fuego. Había un fuego. Digo… Esto no puede ser así. Cuando me decían… ¿Qué vas a hacer? Es tu marido. Yo… Me iba yo sola en un sitio. No sé ni cómo tengo la piel. Me mordía. Digo… Pero… Mi marido haga lo que haga. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Entonces… Mira… Él… Cuando se marchó… Gracias a Dios… No le odio. No le guardo rencor. Y pido a Dios por él. De verdad. Lo digo de corazón. Le he perdonado. Pero hay muchas mujeres que han sido frenadas por esta situación. Totalmente. Entonces… Compré una botella de champán. Y no tenía nada. Porque me dejó… Con huevos y patatas. Y empeñada. Pero… Mi familia no se enteró. Porque tenía muchos amigos. Una botella de champán. Dije… Gloria a Dios. Que se ha marchado. Que yo no lo podía dejar. Se fue. Y ya está. ¿Cuántas artistas en la historia? ¿Cuántas escritoras, científicas… ¿Hemos perdido o no las hemos sabido sacar a la luz? No. Lo suficiente, ¿no? Sí. Verdad. Es una realidad que en el siglo XXI… Es un olor que todavía está tan presente. Ahora lo vemos otra vez con esto que está pasando, ¿no? Con las… Harvey Weinstein. Todo esto es espantoso, ¿no? Sí. Está saliendo otra vez. Por lo bonito que es el amor. Y mirar a mi marido. Aunque a veces le veo tontería y algo así. No, pero no es el amor. Es el machismo. Claro, el machismo. Hay mucho trabajo aquí. Claro. Pero si es un hombre y una mujer que se han casado, ¿por qué se llamaban? ¿Cómo crece luego es todo eso? Bueno, pues porque crece. Por eso digo que es tan bonito el amor. El mundo sería diferente. Porque la tierra es maravillosa. Hay lagos. Hay cascadas. Hay hierba. Es preciosa la tierra. Y esta filosofía de vida nos va a todos muy bien. ¿Qué tiene la chana? Esto es lo bonito. Es que veo los documentales y digo, ¡ay, qué sigue! Pero claro, las mujeres tenemos… Porque, Lucía, tu idea para hacer la película, ¿cómo abordas al personaje? ¿Cuál es tu… porque hay imágenes de archivo, hay la chana en la actualidad, su familia, su entorno, los maltratos, el éxito, los años sin bailar… O sea, todo ese material, ¿cómo construyes esa película? Esto fue realmente muy, muy complicado y tuve mucho tiempo pensando cómo estructurar tantas capas de la chana. Porque había mucha prensa, muchas fotos y… Sí. Pero bueno, una cosa que fue muy, muy, muy importante para nosotros fue que la chana volvió a bailar en el Teatro Nacional. Y eso… por eso también es muy bonito que mañana vamos a hacer el peristrano en el Teatro Nacional. Sí. Que este momento, que fue una sorpresa muy grande para nosotros, fue el momento que de repente dio una estructura a la película. Porque había una… una narrativa en el presente. Y una… yo, con el tiempo que estuve pasando con la chana, la… Sabes, es como claro, había la historia del pasado, pero lo del presente también, de quién es, de la… De que ella tiene esta capacidad de llevarnos en su proceso creativo. De que es una mujer que tiene 70 años, pero es… De eso nada. Y no tenemos suficientes películas sobre mujeres de esta edad. No. ¿Por qué no? ¡Qué belleza! ¿No? ¿Y cuánto podemos aprender de esto? Menos mal que os fijasteis, Lucha, porque si no yo me hubiera quedado en casa, metiendo los cucheros. Y… y ya me daba igual. ¿Sabes? Pero vosotros fuisteis vosotras dos. Eh… que bueno… Y después el niño, dientes blancos. Porque él me dio fuerza con esa frase. Que no sé de qué iba hablando con vosotras. ¿Y qué dijo? Dijo… Sí. Estaba hablando con vosotras después de hacer la paella. Allí fuera de la casa. Y entonces, él andando, muy así, muy seguro, dijo… Hombre, es que si no, no sería la chana. Oh, yo… Digo, ¡qué bien! Estaba diciendo algo importante, ¿no? De no sé qué, pero… Dijo, es que si no, no sería la chana. Uy, me sentí… De verdad que me sentó muy bien el niño, ¿eh? Y bueno… Sí, tiene un retrato del niño así de grande en casa… Tengo una foto de mi niño… Porque ha habido lo que he dicho, respeto, confianza, amor… Ella ha sabido hacer una gran cosa única… Porque hacerle una foto… Algo que no se ve… Y plasmarlo con imágenes… Es difícil… Y antes lo he dicho… Siendo joven, porque no es mayor… Ya he dicho, puede ser mi nieta… Y la edad te da una experiencia… Pero ella ha sabido captar el alma de una gitana… Flamenca… Pero ella ha visto una verdad… Porque no quiero decir una cosa por otra… Y por darme importancia mucho menos… Entonces ella ha visto en mí… Una vida interior… Para plasmarla… En unas imágenes sin que el público, todo el mundo… La pueda ver… Y entonces, pues… Bueno… Lucha… Muchas gracias… Aunque puedas ser mi nieta… Te lo agradezco mucho… De verdad… Qué bonito… Me vas a hacer llorar… Pero es verdad… Gracias por tantos años… Estar así… Porque mi nieta estaba pequeño… Y ahora es grande… Y ahora es grande… Es muy… Tenemos que… Nos está diciendo… Ana… Que tenemos que… Acabar… Ya está… ¿No? Si necesitáis algo… Estamos aquí… Bueno… Gracias… Muchas gracias… Hasta luego… Hasta luego… Muchas gracias…